Si preguntáis por mí Me encontraréis aquí Disfrutando del tiempo que me queda por vivir Siempre procuré beber la vida intensamente Disfrutando cada trago que me queda por vivir Respiré la vida como nadie más Aprovechando el tiempo que me queda por vivir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Todo el amor del mundo Lo derrocharemos tú y yo Cada segundo del tiempo que nos queda por vivir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Lo derrocharemos tú y yo 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 Lo derrocharemos tú y yo